Hola, soy Karina Coronel, presentadora de radio y televisión, y quiero que tú también seas parte de la carrera, la más importante en la vida de los valientes niños de Solca. Tú también te puedes unir a esta importante y sobre todo solidaria causa. Te esperamos este 8 de diciembre. Yo corro por los niños de Solca. ¡Gracias!